¡Tranquilícense, tranquilícense! ¡Todo va a estar bien! Pero, Félix, ya nos quedamos sin presupuesto para las animaciones. ¿Tú crees que no me he dado cuenta? ¡Necesito soluciones, gente! Señor, quizás podríamos considerar el cheatpost. Es muy popular entre los jóvenes. ¿Cheatpost, eh? ¿Karen? ¿Qué videos... ¿Qué videos siguen la lista? Toca la fafar, señor. ¡Perfecto! Metámosle un poco de cheatpost al siguiente video. ¡Bom! ¡Están usando la fafar! La fafar para mí es un arma que pega así. Pablo. Y la fafar también. Esto, Tiling. Y la fafar también. Vaya, Tiling. Y la fafar también. ¡Wow, Tiling! ¡Ah! ¡No puedo hacer esto! ¡Regresemos al formato original, por favor! Mira, yo creo que soy un buen sniper. O sea, definitivamente no estoy al nivel de estos tres, pero tengo mis momentos. Pero, Félix, ¿por qué te emocionas tanto? Pues porque todavía juego Warzone con un gramo de corazón. ¿Tú crees que soy de esos jugadores tipo...? Tengo un equipo completo conmigo. Uno está one shot. Muertos todos. Let's go. GG. Me saludas a tu ex primo. ¿Cuál ex primo? ¡Puta! ¡No, güey! Yo me arranco el corazón y lo pongo en el control. Mira, ya me desvié del tema. El punto es... Me gusta jugar con el Swiss. Y siempre ha sido un dilema para mí encontrar un buen soporte para esta arma. Mp7, muy buena, pero muy poco daño. EM2. Esta arma es una joya. Y ya la acaban de nerfear. Striker. No. ¿Quién puso eso ahí? Ando reuniendo firmas para que Félix juegue con la Striker. ¡No, otra vez este güey! La temporada 6 de Warzone nos trajo a la fafar de vuelta al loot del suelo. Y en cuanto la recogí, sentí una horrible presencia. Tranquilo, tranquilo, Félix. Todo va a estar bien. Ya la nerfearon, ¿te acuerdas? Y no solo una vez, sino como tres veces. Aunque la duda me estaba matando. ¿Cómo está la fafar hoy en día? Hoy, damas y caballeros, en la aclamada serie de armas que antes eran meta, pero ahora nadie las usa, traemos con ustedes... La fafar, también conocida como... Félix, ¿por qué le dices fafar? ¿De dónde sale la A? Pues no sé, güey. ¿Por qué le dicen meta a la Origin? Nada tiene sentido. En fin, muchísimo ha cambiado desde la última vez que la fafar fue meta. Por ejemplo, hoy en día ya soy un hombrecito, y ya no me molesta para nada la mira de hierro redonda de la fafar. Es su mira de hierro. De verdad, no me gusta para nada. Hablando de miras de hierro, ¡ADORO esta mira de hierro! Pero el verdadero cambio no se encontró en mis preferencias por un pedazo de metal. Se encontró en los nerfs que le metieron a la fafar. Y vaya que estuvieron fuertes. ¡Bonito retroceso! ¡Nerfeado! ¡Ese daño se ve bastante bueno! ¡Nerfeado! Jeje, tranquilo, pero por lo menos todavía apuntas rápido. Entonces, a pesar de la absoluta aniquilación que le hicieron a la fafar, ¿por qué deberías de darle una oportunidad a esta arma? Porque simplemente, no hay otra arma que pueda hacer esto. ¡Ahí hay gente! ¡Ahí hay gente! ¡No hay gente! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No más! Ok, por un segundo pretendamos que nunca morí de esa manera. ¿Qué viste en ese clip? Número 1. Buen tiempo para matar. Número 2. Una movilidad bastante decente. Número 3. Un playboy filántropo millonario. Y número 4. Un buen argumento de por qué sigo siendo un manco. En conclusión, la fafar sigue estando buenísima. Y no te diría esto si no lo creyera yo mismo. Ni yo, ni yo me la creo. ¡No me la creo! ¡No me la creo, tío! ¡Mi cosa! Créeme, si estuviera tan desesperado por contenido, ya le hubiera exprimido 10 capítulos a la serie de estereotipos. Si estuviera tan desesperado por hacer contenido, ya hubiera hecho un video llamado La grave es la mejor arma de Warzone. ¿Tú crees que yo sé usar esta madre? ¡No seas mamón! ¡Nací sin manos! Curamos cada uno de los aspectos antes mencionados. Primero, buen tiempo para matar. Sí, puede que la fafar haya recibido un nerf a su daño. De hecho, estuvo horrible. Pero una cosa que nunca cambió fue su cadencia. Que sigue estando altísima, con 900 balas por minuto. Esa cadencia está al nivel de un subfusil. Más balas por minuto, más daño por minuto. Simplemente hace sentido. ¿De verdad tengo que sacar una gráfica? La fafar es de las pocas armas con un tiempo para matar de 600 milisegundos o menos. ¿Y sabes qué otra arma mata en 600 milisegundos? El AK-47 de Cold War. Sí, así de potente está esta cosa. Entonces, en teoría, deberías de ganar la mayoría de tus encuentros a cortas distancias. Pero recuerda, nada le gana a dos buenos espadazos. Segundo punto, movilidad. La fafar fue nerfeada para que ahora se sienta como un fusil de asalto pesado. Y eso involucra aumentar su tiempo para apuntar. Específicamente, de 317 milisegundos a 400 milisegundos. Mucha gente llamó a este nerf el final de la fafar. Y yo pensé, oh no, si tan solo hubiera un accesorio que reduce el tiempo para apuntar. Sí, esto es todo lo que necesitas. Aunque yo reemplacé el vendaje de serpiente por el foco de equipo tigre. Y nunca he tenido problemas con el tiempo para apuntar. En este caso, yo opino que el tiempo para matar tan rápido de la fafar es suficiente para compensar al tiempo para apuntar. Este punto no lo mencioné, pero retroceso. Aún no logro entender el retroceso de la fafar. A veces siento que es un láser y a veces siento que traigo un taladro incontrolable en mis manos. Y sí, aproveché para presumir ese snipazo. Mi regla de oro para la fafar es esta. Detrás de los 30 metros, todo bien. Después de los 30 metros, no vas a dar una sola bala. Realmente, ahí depende de qué tan bueno seas controlando el retroceso. Finalmente, no quiero cargar la responsabilidad de decirte que esta arma es meta. Pero yo sí le daría un 8 de 10. Está decente, está balanceada y más que nada es un arma divertida. Para mí fue un alivio y se sintió como aire fresco no jugar con la típica Bullfrog, Milano y Mac10. Y cambiando el tema un poquito, quiero decir que esta arma es inmune a la maldición de Félix. De verdad, yo ya la nerfearon como 80 veces y dudo que la vuelvan a nerfear. Y si sí la nerfean, confirmo mi teoría de que hay un empleado mamón de Activision que quiere perjudicar mis operaciones y el canal del último círculo. Y sí, quiero meter una demanda. Solo estoy dispuesto a negociar con Activision si deciden darme un código de creador. Y un remaster de Tony Hawk American Wasteland. Con eso dicho, esta es la clase que ando usando. Ojo, la uso solamente para rochear y rematar con un francotirador. Entonces, anota. Silenciador de sonido, para callar el arma. Foco de equipo tigre, para moverte rico. Culata Raider, para moverte rico por dos. Empuñadura de operador de campo, para que el arma no se mueva. Y Stannack de 50 balas. Más balas, más daño. ¿Necesito explicarme? Espera, señor Félix, aún no termino de copiar. Ups. Si quieres una configuración un poco más amigable para principiantes, te recomiendo esta que casi no se mueve. Silenciador de agencia, como el silenciador de sonido, pero más tosco. Cañón de fuerza operativa. No se me ocurre un chiste, esto es un cañón. Culata de Raider, para que no te pese tanto. Empuñadura de operador de campo, por si te faltan manos. Y finalmente Stannack de 50 balas. Lo único en lo que cambia esta configuración con la otra, es que esta tiene un poquito mejor control de retroceso. Pero, claro, menos movilidad. Nomás, ten cuidado, porque un loco con una Mac-10 te va a terminar de matar para cuando tú termines de apuntar. Con eso dicho, si te sirvió la clase, dedícame una win. Lo apreciaría muchísimo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Peace.